Bien, Dios les bendiga y pueden traer sus ofrendas. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Amén. Padre Santo, te ofrecemos Señor, estas ofrendas te las presentamos delante de ti Señor. Todos aquellos que pudieron traerlas Señor, bendícelos Padre Santo. Los que no pudieron también, bendícelos Señor amado. Y que haya siempre alimento en tu casa Señor amado, como dice tu palabra Señor. En el nombre de Jesús, las presentamos delante de ti Señor. Y te pedimos que sean de olor grato ante tu presencia Señor. En el nombre de Jesús, recibelas. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Hoy es viernes, ya fin de semana, ¿verdad? Se pasó rápido el mes de octubre y ahora estamos ya finalizando casi el año. Y acaba de pasar el año y ya está, acaba de empezar el año y ya está terminando. Así son los tiempos que estamos viviendo hermanos. Se están pasando como agua y hay que aprovechar bien el tiempo. Porque como dice Efesios capítulo 5, porque los días son malos. ¿Cuántos saben que los días son malos? Pero Dios es bueno. Amén. Eso es lo bueno de los hijos de Dios, que los días son malos, pero tenemos un Dios bueno. Así es que en que los días sean malos para nosotros, Dios es bueno. Y esa es la diferencia de los cristianos, esa es la diferencia de los hijos de Dios. Que tenemos un Dios que se compadece de sus hijos. Y por eso le adoramos, por eso le servimos, porque no podemos nosotros pagar el precio de nuestra salvación. Sino que lo que hacemos es, de agradecimiento le servimos, voluntariamente. Y sabemos que eso en realidad no es nada para todo lo que Él hizo por nosotros. Y quisiéramos ofrecerle más de nuestra vida, pero no podemos ganar la salvación por obras. Pero cuando usted le dedica su vida al Señor, cuando usted se consagra a Dios, usted está siendo agradecido por el sacrificio en la cruz y de eso Dios se agrada. Bueno pues, ya hermano Mario dio los anuncios, los días de servicio. Vamos rápidamente al mensaje y así aprovechamos el tiempo. Ayer estuvimos aquí, verdad, porque no pudimos anunciar, no tuvimos tiempo de anunciar de que mañana íbamos a estar aquí, porque apenas el miércoles, más bien el domingo, no pudimos anunciar, ya se me anunció ya al último, de que era bueno ayer hacer servicio, ya que se estaba celebrando Halloween allá afuera y para no estar en casa ahí, decidimos hacer servicio aquí y aquí vinieron un grupito de hermanos. Yo sé que algunos no vinieron, yo creo que no se dieron cuenta porque no pudimos anunciar, se nos pasó el tiempo y no anunciamos, pero para el próximo año ya vamos a anunciar en el contiempo y vamos a estar aquí el día de servicio. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, para entrar a la enseñanza del día de hoy. Un capítulo muy conocido por todos los que ya tenemos tiempo en el Evangelio y conocemos la historia de Josué, que sabemos que Josué le sustituyó a Moisés, ya que Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí la vio, Dios le permitió verla. Y Josué pues era el que le seguía a Moisés, era el sucesor y aquí en este capítulo 1 vemos como Dios promete estar con él. Así como promete Dios estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dijo Jesucristo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue antes de ascender al cielo. Así es que el Señor está con nosotros aquí. Pero el hecho de que Dios dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no quiere decir que si usted está en pecado Dios va a estar contigo allí ayudándote en tu pecado. Él no quiere que pequemos, no quiere que nos desviemos. ¿Verdad? Pero si nos exhorta, nos dice no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Por eso el hecho de ser cristianos y que estamos en la gracia no quiere decir que tú puedas hacer lo que te da la gana y Dios está contigo porque Él está contigo como Él lo prometió, no. Él está con aquellos que lo obedecen. Los que se desvían, los que se van, los que se van a la izquierda o a la derecha, pues ellos se van y se deslizan, pero Dios no los va a seguir. Así nosotros también no vamos a seguir aquellos que se desvían porque esto es individual, la salvación es individual, pero si exhortamos y animamos a que perseveren y permanezcan en el camino que es Jesucristo. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor de los pastores, de los ministros, de los líderes, de cuando predicamos exhortar a que no nos salgamos del camino. Como dice Hebreos, dice que para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Enderezar vuestras rodillas, ¿verdad? Dice ahí, en el capítulo, no recuerdo cuál capítulo es, pero creo que el capítulo 12. Dando a entender que nosotros estamos aquí para influenciar, para dar ánimo, para eso está la palabra de Dios y para eso están los ministros. Para ayudarnos los unos a los otros y principalmente aquellos que pues no se esfuerzan para estudiar la Biblia, para estudiar las Escrituras. Porque si estudiamos bien la palabra de Dios, la palabra misma nos permanece en el camino, no nos va a dejar salir del camino. Pero muchas de las veces somos vagos y preferimos mejor venir a un servicio en vez de nosotros estudiar la Biblia. Y lo que se nos enseña aquí, pues es lo que vamos a aprender. Así es que si usted está en una iglesia donde no se predica la sana doctrina, pues eso es lo que va a aprender, lo que se le enseña allí, porque usted no escudriña la Biblia. Entonces es triste que usted ya teniendo tiempo en el Evangelio, de repente se va con otra denominación que en realidad está un poco torcida y usted piensa que son de los mismos, no, pues aquí también se alaba a Dios, aquí también se canta y es el mismo Dios, no, pero hay doctrinas diferentes. Hay doctrinas que no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay doctrinas que solamente creen en Jesús y hay doctrinas que solamente creen en Jehová, como los testigos de Jehová. Entonces uno tiene que estar bien seguro donde uno está parado, donde es la sana doctrina. Así es que como dice la Palabra de Dios, aquel que esté firme, mire que no caiga. Y esto es para todos nosotros, porque aún los que más firmes están, pueden desviarse del camino si no están bien agarrados del Señor, si no estamos bien agarrados del Señor. En el capítulo 1 de José, vamos a ir a la Escritura. Voy a considerar el versículo 9 del capítulo 1, pero después nos vamos a regresar como siento que así entendemos más fácil, así Dios me dirige. Tomar un versículo y luego regresar y ver de qué se trata y después vamos más adelante. Ese versículo es muy conocido y la mayoría de nosotros que ya tenemos tiempo en el Evangelio lo conocemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ahí es Dios hablándole a Josué. Ahí dice Jehová estará contigo a donde quiera que vayas, pero es Dios mismo hablándole. Es como dijera, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y se oye muy bonito, ¿verdad? Porque mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa palabra esfuerces y seas valiente aparece tres veces en cinco versículos. Y eso quiere decir que Dios le está diciendo a Josué repetidas veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces muchas de las veces nosotros, los hijos de Dios, porque aquí usted haga cuenta que usted es Josué, porque esto es para todos, la palabra de Dios es para todos. Haga cuenta que usted es Josué y Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces son dos palabras que aparecen ahí repetidas, tres veces en cinco versículos, ahorita las vamos a ver. Queriendo Dios, cuando Dios repite la palabra, una palabra varias veces, en poquitos versículos tenemos que poner mucha atención. Eso es para los que estudian la palabra de Dios, para los que estudian la Biblia. Cuando usted lee la Biblia y usted ve que un versículo aparece varias veces, eso quiere decir que Dios está ahí queriéndonos enseñar algo muy importante. Y este es un caso de esos. Donde dice tres veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, esto es para todos nosotros, no sólo para Josué. Y sabemos que Josué le sustituyó a Moisés. Josué tenía la capacidad de dirigir al pueblo, ya que Moisés se quedó atrás del Jordán. Y estaban a punto de cruzar el Jordán en Deuteronomios, es donde muere Moisés. En el último capítulo de Deuteronomios muere Moisés. Y aquí ya Josué está al cargo del pueblo. Donde Dios le dice, yo voy a ir contigo y vas a cruzar el Jordán. Tremendo milagro que sucedió allí, porque usted sabe que el Jordán es un río ancho. Y había que cruzarlo. Y acuérdese que el pueblo eran millones. Se calcula que eran millones el pueblo que iba cruzando el desierto. Entonces, ahí apareció el primer milagro en presencia de Josué. Por mandato de Dios, diciéndole a Josué, cruza el Jordán y yo los voy a cruzar el Jordán. Y les dijo que los sacerdotes lleven el arca. Y cuando los sacerdotes pisen el agua, el agua va a parar. El agua se va a amontonar allá arriba, donde viene corriendo. Allá se va a amontonar. Y el agua va a disminuir y va a ir bajando. Mientras ustedes van a ir caminando, va a ir bajando el agua del Jordán. Y así sucedió. Es el primer milagro que vieron ellos después de Moisés. José como líder. Entonces, el otro milagro, que ya lo conocemos también, es la derrota en las murallas de Jericó. Esos dos milagros fueron presenciados a ojos de Josué. Ya Moisés no estaba. Y de todo el pueblo que venía con Josué. Esos dos milagros grandiosos, donde esas murallas altísimas y gruesas, fueron derribadas, fueron destruidas solamente con la alabanza a Dios, los gritos de guerra y cayeron las murallas. Esos dos milagros fueron milagros, ahora sí que extraordinarios. Así como cuando Moisés abrió el Mar Rojo para cruzar el Mar Rojo, así también aquí, cruzaron el Jordán, igualmente Dios les abrió el Jordán. Derribó las murallas de Jericó y conquistaron las naciones y les ayudó a pelear también para conquistar las naciones. Bueno, llegaron a esas naciones de Canaán, donde las iban a conquistar y las conquistaron. Pero aquí estamos, ¿verdad? En el capítulo 1, Dios diciéndole a Moisés, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová estará, tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. También le dicen, no temas ni desmayes. Dos palabras muy importantes que tenemos también que tomar en cuenta, porque nosotros los hijos de Dios también a veces viene el temor y a veces viene también el desmayo. Hay veces que nosotros, ¿qué le pasa a una persona cuando no deja de congregarse, cuando deja de esforzarse, está desmayando? Cuando usted ve una persona que ya no llega, que ya rara vez llega, por allá de vez en cuando aparece, eso quiere decir que esa persona ya está desmayando. Y Dios dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Y hay veces que también nos llega el temor, ¿verdad? De muchas formas llega el temor, de muchas formas llega el temor. Entonces Dios, aquí claro que el temor le podía llegar a Josué al ver las naciones grandes, poderosas, con grandes ejércitos. Claro que iba a sentir temor, pero Dios le dice, no temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Entonces al ver los ejércitos grandes que venían en contra de ellos, él tenía que agarrar valor y confiar en Dios. Y así lo hizo, por eso conquistaron toda esa tierra de Canaán, porque sí se esforzó y sí fue valiente, ¿verdad? Hasta donde vemos lo que es para conquistar. Pero también vamos a, vamos a, ¿cómo se dice? Aprender de que Josué también, además de ser, a pesar de ser un buen líder, un buen líder que sí tenía valor y no temía y tenía esas cualidades de un buen líder, pero también le sucedieron cosas que nos pueden suceder a nosotros también. A él lo engañaron, dos veces lo engañaron y en realidad la primera vez fue porque alguien pecó y ya no sabía que había pecado. Había pecado en el pueblo y Dios los dejó que los enemigos vinieran y destruyeran un ejército. Pero Dios no le dijo, ¿sabes qué? Hay pecado en el pueblo, sino que después de que él se dio cuenta cuando los derrotaron y después Dios le dijo. Así es Dios también con nosotros, a veces que no nos dice lo que hay. A veces no nos dice el pecado que hay en una congregación, porque cuando hay pecado en una congregación también Dios se aparta. Tenemos que tener cuidado. Por eso los líderes, los pastores, los ministros, tenemos que estar bien con Dios, porque de repente entre nosotros puede haber un líder que está pecando y no nos damos cuenta y Dios se aparta. Viene el enemigo, viene el diablo de muchas formas y destruye a la congregación y dicen, ¿pero qué está pasando? ¿Qué Dios no está con nosotros? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué nos vienen pruebas, luchas y desánimo y desaliento y problema por aquí, problema por allá? Porque a veces que alguien está pecando. Y eso sucedió en el libro de Josué. Hubo un hombre que estaba pecando y Dios le dijo, levántate y ve y busca quién está pecando y elimínalo, porque en aquel tiempo era ahora sí que diente por diente, ¿verdad? ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Golpe por golpe o cómo? Ojo por ojo y diente por diente. Me estaba acordando de una canción, ojo golpe por golpe y traición por traición. Una canción mundana que yo escuchaba. Pero la agarran de la Biblia también y lo confunden a uno. Entonces, en eso, aquí era literalmente, había que eliminar a esa persona que estaba pecando. Había que eliminarlo, quitarlo del pueblo y destruirlo. Y sucedió así. Vamos a la historia. Bueno, vamos primero a ver cómo Dios trató con Josué, diciéndolo, edad, tres veces, esfuérzate y sé valiente. Ahora vamos al versículo, al versículo 5, para ver, a entender más sobre esta exhortación de Dios a Josué. Vamos a leer el versículo 5 hasta el 8. Dice, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Está muy bien. Está muy bien escuchar que Dios dice, voy a estar contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero si tú te vas a la izquierda o a la derecha, ahí te vas solo. Te fuiste solo porque Dios no va a ir contigo. Te vas y te acuestas con un, a fornicar por allá, Dios no va a estar ahí contigo. Ok, está bien, estoy contigo aquí y todo bien y te sales y otra vez voy contigo para la casa. No. Te vas, te desvías, te vas y pecas, adulteras y qué sé yo. Dios te deja que te vayas. No te va a detener porque tenemos libre albedrío. Pero vamos a pagar las consecuencias. Así es que, hay que entender bien la palabra de Dios. No porque Dios dice, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar conmigo en donde ande pecando y Él va a estar contento. No. Él no se va a agradar. Es que hay que entender bien la palabra de Dios. Para no decir, estamos en la gracia y Dios nos va a perdonar. No. Cuidado con eso porque eso el diablo usa mucho lo que es la gracia. El diablo usa la misma palabra de Dios para decir, mira, estás en la gracia, no te importa. Sigue pecando, Dios te va a perdonar. Si Dios ha perdonado a todos, la gracia es abundante. La gracia es más abundante que el pecado. No. Porque nos dejamos llevar que mientras el pecado abunda, sobreabunda la gracia, no. Hay que tener cuidado porque ese es un engaño del diablo y ya una vez que caes ahí te enreda el enemigo y no es fácil salir de ahí, de ese engaño. Dice el versículo 6, Esfuérzate y sé valiente. Aquí dice otra. Esfuérzate, es la primera vez que dice Esfuérzate y sé valiente antes de llegar a nueve. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. El siete. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esa es la segunda vez que dice Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra cuando dice ni a diestra ni a siniestra quiere decir ni a derecha ni a izquierda. No te apartarás de ella ni a derecha ni a izquierda ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nosotros no somos prosperados en todas las cosas que emprendemos es porque a veces nos desviamos hermano. Ese es el problema que Dios promete estar con nosotros Dios promete prosperarnos Dios promete bendecirnos pero a veces nos desviamos a veces nos damos una escondidita por ahí y hacemos cosas escondidas y volvemos otra vez al camino y no todo está bien no pasó nada no Dios nos vio no te vio el pastor no te vio el líder pero te vio Dios entonces a veces entonces a veces queremos hacer esas cositas escondidas y volver otra vez al camino aquí estar aquí aleluyando gloria a Dios aleluya Señor soy tu hijo pero ya nos escondimos por allí en un rinconcito hacer nuestras cositas y creemos que todo está bien no hermanos a Dios no lo podemos burlar entonces hay que andar bien derechitos si queremos que Dios esté con nosotros dice que Él va a estar con nosotros pero hay que andar bien derechos dice que ni a derecha ni a izquierda hay que desviarnos de tal manera que hay que ir rectamente viendo hacia Jesús viendo derecho al camino es Jesús y seguir ese camino sin salirnos ni un ratito siquiera me voy a salir un ratito al mundo a divertirme a ver qué se siente me voy a echar una copita una cervecita a ver qué se siente ya hace tiempo que no me ha hecho una me voy a echar una a ver si me recuerdo aquellos días esas escapaditas es donde mucha gente cae ¿por qué? porque dice esto no es nada esto lo hacía antes mira la gracia de Dios eso yo lo practicaba antes y estoy vivo pero a veces creemos que estamos vivos pero ya estamos muertos hermano a veces creemos que estamos sonriendo contentos gozosos pero a veces ya uno está muerto cuando ya no siente uno la presencia de Dios cuando tú ya no tienes temor de Dios y se te hace fácil hacer cualquier cosa es que ya está uno muerto hermano y eso es un peligro ahí hay que ponerse a cuentas con Dios y decirle Señor yo estoy mal estoy mal porque estoy haciendo cosas que no debo hacer perdóname y es tiempo donde uno venir al altar y decir Señor en un día de servicio yo sé que a veces pasan algunos yo sé que pasan arrepentidos algunos que pasan porque uno siente que ellos reconocieron que en algo le fallaron al Señor y eso es bueno eso es bueno el problema es cuando uno dice esto no es nada esto no es nada y pasa el tiempo pasan los meses y eso se va quedando allí y se hace una costumbre de hacer esas cositas que creemos que no son malas para Dios pero si son malas entonces tenemos que tener muy en cuenta tomar muy en cuenta la palabra de Dios y ese versículo 7 es muy importante solamente esfuérzate y sé muy valiente para que cuides de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó dice a toda la ley en otras palabras la ley era fuerte había que llevarla tal como Dios había dicho a Moisés que así tenía que ser la ley había que vivirla y ahora la ley es la palabra de Dios ahora la ley es la Biblia cuando Dios te dice no hagas esto hay que no hacerlo cuando Dios dice haz esto hay que hacerlo esa es la ley esa es la palabra de Dios esa es la Biblia dice no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas vuelvo y repito a veces no somos prosperados en todo lo que emprendemos porque a veces no vivimos la palabra de Dios tal y como Dios dice que vivimos la palabra de Dios entonces tenemos que tener cuidado versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien será que a veces no nos salen bien las cosas porque no estamos meditando en la palabra de Dios de día y de noche será que a veces no nos salen las cosas como queremos o como nosotros desearíamos porque no estamos meditando en la palabra porque esa es una llave bien importante que si tú meditas en la palabra de día y de noche Dios hace prosperar tu camino y nos va a ir bien ¿por qué? porque la palabra de Dios la tenemos en nosotros porque la palabra de Dios no te va a dejar pecar la palabra de Dios no te va a dejar salirte del camino no te va a dejar irte a la izquierda ni a la derecha sino que va a decir la palabra de Dios cuando tú sientes hacer algo va a venir la palabra de Dios a ti esto no le agrada a Dios el Espíritu Santo te va a traer la palabra esto no le agrada a Dios esto que tú piensas hacer no le gusta a Dios entonces no eso es temor por eso hay que meditar en la palabra de Dios de día y de noche yo sé que ahora los que estamos enseñando a todos nos ha servido porque ahora como dice Marvin ahora uno está más metido en el estudio porque hay una responsabilidad muy grande en nuestras espaldas y es de venir a traer palabra de Dios no palabras de hombres entonces eso nos sirve a todos y eso no solamente a los que enseñamos sino también a ustedes también no porque usted no esté enseñando diga no pues allá que estudian los que enseñan que meditan los que enseñan yo como quiera voy solamente a comer no porque que tal si le damos algo que le va a hacer daño que tal si le damos algo que está contaminado como el mensaje del viernes pasado cuando se acuerdan hay que desintoxicarlos imagínense que aquí yo le doy una cucharada de un veneno que va revuelto con la comida buena y después de un rato usted está ahí con digestión que me pasaría no pues le dieron una cucharada entre la comida buena o algo que llevaba poison y entonces usted se siente ahora indigestado eso es lo que pasa a veces pero uno tiene que estar no porque usted no enseña no usted no va a meditar no porque cuando alguien enseña aquí usted se va a dar cuenta ese está un poco mal eso que dijo no está muy bien y usted tiene el derecho de venir a decirlo no porque usted no sea un maestro un predicador no usted no tiene derecho no usted tiene derecho a venir decirnos pastor Carlos yo siento que eso que usted dijo como que no lo entendí o no lo explicó bien porque usted dijo esto y yo entiendo esto y uno tiene uno tiene que ser humilde para decir uno recibir si uno está mal verdad uno tiene que ser humilde si yo me enojo no que yo soy más que tú entonces ya usted se va a dar cuenta que yo soy orgulloso altivo y va a decir no esto en realidad es puro solamente está ahí nada más haciéndose el grande no esto nos sirve a todos nos sirve a todos hermanos o sea que hay que meditar en la palabra de Dios de día y de noche todos todos los que no enseñan para no ser engañados y los que enseñan para poder enseñar bien es una responsabilidad de toda la iglesia y de los jóvenes también para el próximo ayuno yo voy a querer que los jóvenes unas jóvenes aquí van a traer enseñanza también para el día de ayuno pero este ayuno que viene mi esposa la pastora va a traer una enseñanza de cómo de cómo traer mensajes para especialmente para los jóvenes que no se les enseña y ya para el otro ayuno del mes de diciembre a lo mejor alguien aquí de los jóvenes va a traernos una enseñanza en el ayuno porque yo creo que los jóvenes también traigan enseñanzas en los días en los días de jóvenes para que se motiven también entre ellos mismos entonces a alguien de los jóvenes yo voy a decirle ustedes vengan el día de ayuno que mi esposa va a traer una enseñanza mejor como de dos horas y usted traiga su libreta y escriba cómo se hace un mensaje cómo se hace un sermón el bosquejo y la introducción y la introducción el bosquejo y es algo bien completo que es una enseñanza bien completa que se nos enseña en el instituto bíblico y es bueno que todos sepamos entonces yo sé que aquí hay jóvenes que pueden enseñar yo siento y yo sé que hay jóvenes que enseñan aquí entonces para que ustedes también mediten en la palabra de Dios y también puedan enseñar porque hay que desarrollarlos hay que ejercitar los dones hermano hay que ejercitarlos así es que eso es yo siento que es de parte de Dios así que lo vamos a hacer dice el versículo 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas ahí empezamos la introducción todos estos versículos son muy importantes porque aquí está Dios afirmando el ministerio de Josué en otras palabras le está diciendo mira esfuérzate sea valiente yo estoy contigo le está dando confianza en su ministerio dándole a entender si tú no te apartas a derecha y a izquierda tú vas a llegar a la tierra prometida y vas a repartir las tierras a las doce tribus y si llegó pero con problemas con dificultades donde vamos a ver ahorita esperemos llegar allí me queda media hora bueno eso fue la introducción de lo que es el ministerio de Josué que Dios le dio a Josué vamos al capítulo al capítulo siete solamente vamos a ir por encimita lo que es el el ministerio de Josué pero vamos a ver que Josué también tuvo problemas como dije al principio tuvo problemas como nosotros tenemos problemas a veces en el ministerio y a veces es a veces los problemas son porque nos confiamos hermano acuérdense que aquí ya en el capítulo siete ya habían conquistado ya habían conquistado conquistado Jericó ya habían derribado ya Dios había derribado las murallas de Jericó y ya habían conquistado la ciudad de Jericó pero allí en la ciudad de Jericó Dios les había dicho van a destruir todo lo que hay en esa ciudad a toda la gente y aún a los animales a todo van a destruir y no tomen nada de ahí no tomen nada para ustedes porque todo eso es anatema Dios maldijo a esa ciudad y que nada nada de lo que había ahí podían agarrar y aquí en el capítulo siete porque ya antes del capítulo siete había otra ciudad que se llamaba Jai era una ciudad pequeña donde era más pequeña que Jericó y no tenía murallas entonces José mandó a dos espías así como mandó dos espías a Jericó mandó dos espías a Jai y les dijo vayan a ver esa ciudad a ver cómo está y dijeron los espías regresaron no pues sabes que es una ciudad pequeña dice no tiene que ir todo el ejército a conquistarla porque es pequeña la ciudad solamente manda unos dos mil o tres mil hombres y ya ellos van a conquistar la ciudad ok dijo José está bien mandó a tres mil hombres porque era fácil y qué pasó los derrotaron entonces el capítulo siete aquí vemos a José bien afligido y bien desanimado después de que Dios le dio victoria en Jericó cruzaron el Jordán y destruyeron Jericó aquí en el capítulo siete aquí ya está bien desmoralizado ya está bien ahí diciendo mejor nos dieran deja que nos mataran allá en allá en Egipto mejor para qué nos metiste aquí si mira solamente nos van a matar solamente porque una ciudad pequeña les ganó pero vamos a ver que el problema era el pecado hermanos el problema fue que este hombre Acán Acán agarró cosas de las que dijo Dios no agarre nada de ahí porque todo eso es maldición y agarró un manto babilónico creo dos lingotes de oro y los escondió en su tienda bueno vamos a ver aquí la aflicción de José cómo estaba de afligido versículo seis del capítulo siete dice entonces José rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde él y los ancianos el líder y todos los líderes el líder principal que era José y todos los demás líderes que eran los ancianos fueron y todos y se fueron delante del arca de la alianza y ahí se fueron a humillar y miren las palabras que dijo José que esto nos pasa también a nosotros a veces cuando por qué me pasa esto Dios no está conmigo mira dijo que iba a estar conmigo no está me siento solo estoy estoy destruido así se sentía Josué por qué en vez de ir con Dios y decirle Señor qué está pasando por qué nos pasó esto va y se queja con Dios a veces vamos a decir a veces decimos nosotros que vamos a orar y en vez de orar vamos a quejarnos con Dios le ha pasado a usted me ha pasado a mí yo sé que nos ha pasado a todos vamos Señor por qué esto si soy tu hijo por qué me está pasando esto por qué aquello por qué me dejó la novia por qué me dejó el novio qué sé yo o sea problemas que a veces uno mismo se los busca porque Dios a veces no te dice esa ve busca a ti esa no uno se lo busca y dice versículo 7 dice terminamos el 6 o no lo termino de leer el 6 vamos a empezar lo de nuevo porque en realidad me quedé corto yo creo entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante de él del arca de Jehová hasta que era la tarde él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas en otras palabras fueron y se humillaron allí echaron polvo allí estaban allí berreando versículo 7 y Josué dijo ah señor Jehová por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos a las naciones de los amorreos para que nos destruyeran ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán imagínese esa era una queja allá ahí notaba él diciendo señor acuérdese que Dios ve nuestra actitud Dios ve nuestra actitud cuando tú oras a Dios tú le puedes decir esas mismas palabras que está diciendo Josué pero en una forma en la cual Dios sabe que tú no entiendes pero aquí Josué ya se estaba quejando dice mejor nos hubieras dejado allá pero una actitud ahora sí que en una actitud bien negativa él estaba aquí en una actitud bien negativa como diciendo para qué nos sacaste de allá nos hubieras dejado de allá que nos mataran para qué nos vinieron a matar aquí nos vienes a matar aquí tan lejos de donde nos sacaste ¿verdad? dice ay señor señor dice ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán ay señor qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos porque los derrotaron ¿qué voy a hacer? una ciudad pequeña nos derrotó nos hubieras dejado allá del otro lado del Jordán ¿para qué pasamos al Jordán? ¿para qué nos hiciste pasar al Jordán? quejándose del milagro que Dios hizo pasando al Jordán acuérdese que Dios separó las aguas mira si Dios te hace un milagro tú tenlo por seguro que Dios sigue contigo si no te has apartado y muchas veces decimos pero si Dios hizo esto conmigo ¿por qué ahora me dejó? no es que algo está mal cuando tú ves que las cosas no van bien no piensas a quejarte con Dios no empiezas a ser como hijo Josué no empiezas a decir no señor ¿para qué me dejaste? para que mejor me hubiera quedado allá en Tandamandapio mira estoy acá donde supuestamente se barra el dinero y mira cómo estoy mejor me hubieras dejado allá para cuidando vacas cuidando chivas cuidando gallinas qué sé yo y nos quejamos cuando en realidad Dios nos tiene aquí en una bendición pero como nos van como no nos van las cosas como queremos nosotros nos empezamos a quejar ¿para qué crucé el río Bravo? ¿para qué crucé la línea? ¿para qué me vine en la bestia? no sé si algunos vinieron en el tren ese malévolo que yo he visto algunos reportajes ¿verdad? eso es tremendo hermanos yo no me subo ese animal ¿no? por decirle aquí al autor del techo ya se me hace alto imagínese en un animal que va corriendo y agarrado ahí de unos tubos ¿no? estoy hablando del tren ese que le llaman la bestia que antes venía la gente de Centroamérica por ese tren Marvin le tocó yo he visto videos digo no hombre ese es de mucho valor y a veces nos quejamos ¿para qué me permitiste venir en la bestia hasta acá? mejor me hubiera quedado allá allá pobrecito pero pero sin sin trabajos como aquí sudando aquí con este calor que hace aquí en Florida ¿para qué me trajiste aquí? mira nomás y son puras quejaderas hermano puro quejarse puro quejarse ¿por qué no le da gracias a Dios de que estamos bien? de que Dios te trajo y si Dios te trajo es que Dios tiene algo más para ti es que Dios nos tiene algo más grande entonces pero aquí el pueblo estaba después de que hizo un milagro cruzando el Jordán los llevó hasta ahí y y él no sabía que había pecado pero ¿por qué no le preguntó al Señor Señor este ¿qué está pasando? ¿por qué me está pasando esto? ¿será que estoy haciendo algo malo? ¿será que alguien está haciendo algo malo? no él va y se queja con Dios primero en vez de preguntarle a Dios señores ¿hay pecado? ¿hay pecado en el pueblo? ¿hay pecado en la congregación? va y se queja primero y eso le pasa a muchos ministros a veces pero uno tiene que decir Señor algo está pasando y yo quiero que tú me muestres qué está pasando porque esto no es normal bueno versículo 9 dice porque los cananeos porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra y entonces ¿qué harás tú a tu gran nombre? preocupado imagínese preocupado por Dios él está preocupando preocupado por Dios ¿qué vas a hacer de tu nombre? en otras palabras se van a burlar de ti se van a burlar de ti de que tú no pudiste contra nuestros enemigos sino que nos dejaste a que nos acabaran nos van a reír de la faz de la tierra van a acabar con el pueblo con tu pueblo y tú no pudiste hacer nada imagínate qué burla para ti eso es lo que quiso decirle ¿qué va a hacer de ti? imagínese sabiendo que tiene un Dios todopoderoso que abrió el Jordán derribó las murallas de Jericó y todavía dudando de que Dios no estaba con él solamente porque una simple ciudad pequeña los derrotó pero vamos a ver aquí cómo Dios le contesta versículo y Jehová dijo a Josué versículo 10 levántate ¿por qué te postras así sobre tu rostro? imagínese cuando Dios te habla yo creo que ahí sí uno se pone a temblar porque aquí Dios le habló ¿verdad? entonces cuando Dios habla hermanos nos pone en orden ahí nos dice en realidad lo mal que estamos dice ¿por qué te postras así sobre tu rostro? el 11 Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres dice por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros levántate santifica al pueblo al pueblo y di santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros Dios le habló fuerte dijo levántate de ahí y ve y reúne a las tribus reúne a los líderes porque hay un anatema hay alguien que tiene cosas escondidas y tiene que salir y que hizo la historia es larga pero la voy a resumir fueron y el juez mandó traer los líderes de las tribus los principales líderes y entre los principales líderes este le cayó a Acán le dijeron a ver qué lo interrogó y dijo sí dice yo tomé cosas y las tengo guardadas un manto babilónico que codicié dos lingotes de oro y los tengo ahí en mi tienda enterrados ahí dice pues vamos y no solamente él pagó las consecuencias sino que toda su familia reunieron a toda su familia a todo su ganado los reunieron y creo que los quemaron no sé si los quemaron los apedrearon la historia es es un poco larguita pero como no me quiero entretener el caso es que acabaron con toda esa familia por culpa de un hombre pagó las consecuencias toda una familia y hasta el ganado también todos todos murieron ahí porque era anatema lo que él hizo estaba en maldición por eso es muy importante hermanos cuando tú pecas tú estás afectando a toda tu familia y aún hasta la iglesia porque aquí este hombre afectó a su familia y afectó a todo el ejército de Israel a toda la nación un solo hombre el pecado de un solo hombre cuando yo leí esta historia hace ya como 20 años yo dije esto es bien delicado imagínate yo me puse a pensar si yo estoy en pecado primeramente mi familia va a pagar las consecuencias mis hijas mi esposa la iglesia y el evangelio va a ser vituperado o sea que no es nada más decir hago esto y ya como que nadie se dio cuenta no porque cuando uno peca estás pecando contra todo lo que te rodea es algo bien delicado hermano entonces aquí este hombre tuvieron que deshacerse de él lo lo erradicaron del pueblo de Dios de Dios lo rayeron lo destruyeron a todo él y toda su familia imagínese que culpa tenían sus hijos y su esposa y sus familiares sus hermanos de que le haya hecho eso pero la codicia lo llevó a hacer eso la codicia y eso le sucede a muchos en la iglesia también en las iglesias por un pecado la pagan todos y es triste por eso siempre hay que estar santificándonos porque es bien difícil escaparse uno de un Dios vivo Dios lo ve todo y se pagan las consecuencias temamos hermanos bueno eso fue algo que le sucedió lo engañaron y tuvo que confrontar la situación y acabar con este hombre bueno ahora vamos a ver algo más que le sucedió antes de terminar me quedan 15 minutos vamos al capítulo vamos al capítulo 9 en el capítulo 9 allí allí lo engañaron también aquí lo engañó una nación se llamaban los Gababonitas eran unas ciudades eran varias ciudades y estas personas de estas ciudades se dieron cuenta lo que estaba pasando con este pueblo que Dios estaba con ellos un Dios fuerte y valiente que en realidad venía destruyendo supieron lo que le pasó a Egipto supieron que Dios abrió el Mar Rojo supieron que el río Jordán lo cruzaron supieron que las murallas de Jericó fueron destruidas ellos sabían todo lo que venía pasando detrás de ellos estas naciones y estos eran bien astutos entonces fíjense lo que pasó en el capítulo 9 versículo 3 vamos a leer más los moradores de Gababon cuando oyeron lo que José había hecho a Jericó y a Jai usaron de astucia pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino rotos y remendados imagínense fueron y agarraron lo más viejo que pudieron ver por allí y fueron y sigue diciendo versículo 5 dice y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso y vieron a José al campamento de Gilgal vinieron a José al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel nosotros venimos de tierra muy lejana haced pues ahora alianza con nosotros y los de Israel respondieron a los jebeos quizás habitáis en medio de nosotros como pues podremos hacer alianza con vosotros en otras palabras cuando ellos llegaron con esas remendaderas y vestidos viejos y a un pan viejo pues venían con ese engaño para engañar a Josué entonces ellos estaban dudando todavía bueno y cómo sabemos nosotros que ustedes en realidad son lo que dicen que son dice que ustedes son de estas mismas naciones que nosotros venimos a conquistar no nosotros venimos de lejos mira cómo está mira el pan que traemos ya hace meses que venimos con este pan ya los zapatos todos remendados todo pues no esto venimos de muy lejos nosotros pero nos dimos cuenta que el dios que ustedes tienen les está dando victoria y venimos para que hagan alianza con nosotros otras palabras nosotros les vamos a ayudar porque sabemos que su dios es un dios fuerte entonces déjenos unirnos a ustedes y ellos dijeron no pero cómo sabemos nosotros que ustedes están diciendo la verdad pero ellos siguieron con su engaño dice el versículo versículo 8 dice ellos respondieron a Josué nosotros somos tus siervos si Josué les dijo quiénes sois vosotros y de dónde venís y ellos respondieron tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu dios porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Zeón rey de Hezbón y a Og rey de Bazán que estaba en Astarot por lo cual nosotros nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles nosotros somos vuestros siervos haced ahora alianza con nosotros este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros y el aquí ahora ya seco y mojoso estos cuernos de vino también los como dice cueros perdón cueros cuernos de vino también los llenamos nuevos elos aquí ya rotos también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino y los hombres de israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a jehová este fue el problema el versículo 14 no consultaron a jehová estos vinieron con engaño y con mentiras mira nosotros somos mira quién sabe qué quién sabe qué tanto es como si aquí viene alguien y dice pastores yo vengo de tierra muy lejana y dios me trajo dios me trajo y sabe que yo tengo un mensaje para la iglesia y yo le oh sí queremos que dios nos hable yo aquí como quien dice bien espiritual queremos que dios nos hable y si dios va a traer palabra por medio de ti pues bienvenido arriba al altar órale que dios nos va a hablar y de repente se suelta hablando una ensarta de mentiras y engaños y yo será dios si será mientras yo estoy si será y no será ya nos engaño a todos hasta el pastor oh pues qué bueno no pues sí ya les dije hace poco lo trae como un domingo atrás dos domingos atrás que había una iglesia en Eipos donde vinieron dos judíos y se desviaron al judaísmo hay hermanos que tienen miembros allí familiares en esta iglesia ahora son mesiánicos cuando nosotros los conocimos que eran pentecostales eran de fuego y engañó al pastor esa pareja de judíos y engañó al pastor ahora son son mesiánicos ellos por allá no sé ni cómo se llamará ahora la iglesia pero yo sé cómo se llamaban no quiero decir el nombre pero esos con esas doctrinas los judaizaron engañaron al pastor y engañaron a la congregación y están desviados de la mera verdad que es el evangelio de Cristo entonces por no consultar a Dios por creer cosas filosofías a veces que alguien trae por eso tenemos que tener mucho cuidado hermanos aquí no muy fácilmente uno le da la parte a una gente extraña tiene que ser bien reconocido bien recomendado para uno decirle no pues ahí está el altar de lo contrario prefiero prefiero mejor entre nosotros que ya nos conocemos si alguien dice algo un poco fuera de de orden pues se corrige rápido verdad pero una persona que ni tú conoces no sabe ni qué mañas tiene y aquí les pasó esto a esto les pasó a ellos por no consultar a Jehová eso fue lo que les pasó y se dejaron llevar por lo que habían dicho ellos dice versículo 14 y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová el 15 y Josué hizo paz con ellos y celebraron con ellos alianza con con concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación en otras palabras juraron pues de que iban a hacer alianza pasados dice pasados tres días después que hicieron alianza con ellos oyeron que eran sus vecinos y que habían y que habitaban en medio de ellos o sea que después de tres días después de que fueron engañados se dieron cuenta que era puro engaño ya era tarde porque ya habían jurado delante de Dios de que iban a hacer alianza y cuando tú juras delante de Dios ya no puedes hacer nada porque ya juraste como dijeron ellos después se arrepintieron pero ya ya habían dicho ya habían hecho un juramento entonces cuando tú pones a Dios en primer lugar ya te amolaste ¿por qué? porque ya Dios está de por medio y eso fue lo que les pasó aquí el versículo 17 y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos en otras palabras rápido llegaron donde ellos estaban donde ellos iban a conquistar que eran de allí mismo de los alrededores a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón Cafirac Virot y Kiriat y Jearim y no los y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel y toda la congregación murmuraba contra los príncipes o sea que los príncipes hicieron alianza juraron de que iban a ser aliados y que iban a estar entre ellos pero todo el pueblo en otras palabras eso fue entre los príncipes eso fue entre los líderes entonces el pueblo no tomó parte en la alianza entonces el pueblo vino y murmuró contra los príncipes porque habían hecho alianza con sus propios enemigos acuérdense que Dios les había dicho conquisten todas las tierras maten a todo lo que encuentren y estos vinieron y se dijeron no háganos háganos sus aliados háganos como ustedes vivimos entre ustedes y aquí se dieron cuenta y el pueblo dijo no pues hay que matarlos hay que matarlos porque nos engañaron y que dijeron los príncipes versículo 19 mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación a todo el pueblo nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel por tanto ahora no les podemos tocar en otras palabras hicimos juramento delante de Dios y no podemos tocarlos porque ya juramos sigue diciendo el 20 esto haremos con ellos les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho dijeron pues de ellos los príncipes dejadlos vivos y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes amén los dejaron vivir pero les dijeron bueno les vamos a conceder la vida ya que juramos delante de Jehová y no queremos que venga ira sobre nosotros por parte de Dios que venga maldición entonces ustedes van a ser aguadores y leñadores en otras palabras nos van a servir a nosotros van a servir en el templo van a traer el agua van a traer la leña para los solocastos los sacrificios y eso es lo que lo que fueron de ahí en adelante pero eran enemigos de ellos que Dios no estaba contento por no haber consultado a Dios como dice el versículo 14 por no consultar a Jehová se dejaron engañar entonces eso sucede en las iglesias hermanos no nos debemos dejar engañar los ministros ni los líderes si yo de repente se me pasa a uno alguien tiene que decirme pastor Carlos no no haga eso no yo siento que eso no es de Dios yo siento que este es el enemigo hasta mi esposa me puede decir sabes que yo creo que esto no está bien yo creo que esa alianza no es buena esa alianza no creo que venga de Dios porque puede puede ser que a veces quiere quieran alguien que se alíe o con otras iglesias alíanos con otras iglesias y uno dice no pues somos hermanos le sirvimos al mismo Dios y todo sí pero como están está Dios en el asunto Dios está contento con la alianza no podemos aliarnos así nada más porque sí hermanos quiere estar bajo bajo una cobertura que en realidad eso es cosa inventada eso de cobertura son cosas inventadas eso no está en la Biblia así que tienes que estar bajo una cobertura o no el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente eso se inventó para manipular solamente para eso para manipular cuando Dios está contigo nadie te puede hacer frente cuando Dios cuando tú vives la palabra Dios te respalda si tú vives la palabra esa es la diferencia el que vive la palabra no porque yo soy el Juan Camaney no aquí no el nombre de una persona no cuenta aquí lo que cuenta es que Dios esté contigo que tú estés bien con Dios que tú seas obediente que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda como le dijo a Josué no aquí los nombres no valen aquí quienes somos delante de Dios por misericordia no hemos sido consumidos así es que no hay que sentirnos muy especiales para decir no Dios Dios está conmigo y Dios va a estar conmigo y siempre conmigo y no no si te desviaste se pagan las consecuencias es que las cosas de Dios no creen que son fáciles no creen que esto de seguir un ministerio de seguir levantar una iglesia no creen que esta es cosa de que de que yo puedo no si Dios no está con nosotros hermano no es fácil lo que estamos haciendo aquí no fue porque nosotros vamos a levantar una iglesia vamos no esto no fue un plan sucedieron las cosas porque sucedieron tenían que suceder pero no fue un plan que hicimos nosotros así es que hay que meterle mano y hay que vivir la palabra hay que consagrarnos a Dios Dios estará con nosotros pero mientras nosotros estemos obedeciendo su palabra su mandato mientras nosotros sigamos como Josué seguía las órdenes pero lo engañaban y hay que no dejarnos engañar porque si nos engañan podemos pagar las consecuencias como Josué también y entonces sí vamos a estar allí que Dios nos ayude hermanos para seguir hay que confiar en Dios pero hay que andar bien derechos así es que no te dejes influenciar por allí que para allá y que para acá y que un ratito por acá una escondidita por acá me desvío un poquito y luego regreso otra vez para atrás no las cosas de Dios son bien derechas hermano aquí no andamos aquí con cosas fingidas aquí o somos lo que somos o mejor para qué estar enfrente porque Dios es un Dios celoso y Dios sigue siendo santo y dice que nos sigamos santificando que nos sigamos purificando no dice que que tú puedes vivir la vida como tú quieres y Dios está contento no eso no es eso es libertinaje eso no es la gracia la gracia es Jesucristo que pagó el precio y nos salvó por gracia pero no para que nosotros hagamos lo que queremos porque violamos la palabra violamos la palabra de Dios y vienen las consecuencias tarde o temprano tarde o temprano se pagan las consecuencias y se me fue el tiempo pero solamente denme un minuto para concluir porque en el libro de los jueces ya es cuando ya vamos al capítulo al capítulo 2 de los jueces y ahí vamos a terminar en el libro de los jueces ya José ya había muerto y ahora en el libro de los jueces ya habían sido repartidas las tierras ya ya las tribus ya estaban distribuidas pero la historia es de que se quedaron naciones todavía sin entre ellos también así como se quedaron los gabonitas así también hubo naciones hubo ciudades que no fueron destruidas y hubo alianza entre los paganos los idólatras los que le serían a dioses ajenos y se mezclaron entre el pueblo de Israel y los hicieron pecar el libro de los jueces habla de todo eso habla de cómo caían y caían y adoraron dioses ajenos porque esa gente se quedó ahí y Dios los permitió que se quedaran para probarlos en el libro de los jueces dice ahí empezando en los primeros capítulos dice que Dios permitió que se quedara esa gente allí esa gente pagana para probar a Israel si en verdad le servían de corazón o no pero en el capítulo 2 y versículo 8 vamos a ver ahí cuando ya Josué murió dice pero murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnat será en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová sirviendo a los baales dejaron a Jehová el dios de sus padres que les había sacado de la tierra de Egito y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Starot y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban en otras palabras Dios permitía que los despojaran Dios permitía que el enemigo llegara y los robara y les hiciera la vida imposible porque dejaron a Dios porque se fueron a adorar dioses ajenos de los mismos paganos que estaban entre ellos que no los derrotaron y levantó jueces Dios levantó jueces para que los librara cuando ya el pueblo estaba ya gimiendo y llorando porque los despojaban de todas sus pertenencias los robaban y los mataban clamaban a Dios y Dios les levantaba un juez y de eso se trata el libro de los jueces es bueno que usted lo lea levantaba un juez y moría ese juez y volvían otra vez a hacerlo malo y levantaba otro juez y volvía a morir ese juez y así y todos los jueces ahí ahí menciona a Gedeón a Barak a Débora la mujer esta profetisa también y Sansón ahí también está Sansón de los que más sobresalen pero otros jueces que también Dios tenía que levantar para ayudarlos en su gemir en su aflicción porque había veces que ya era tanta la aflicción que tenían que clamar a Dios y ahí era cuando Dios respondía pero seguían haciéndolo malo después de que se murió el juez de eso se trata el libro de los jueces pero vemos aquí para concluir que José hizo su trabajo llegó a la tierra prometida les entregó las tierras la repartió pero después de que se murió toda esa generación los que venían después de él no conocían a Dios y se apartaron por eso es muy importante a nuestros jóvenes a nuestros niños enseñales y para eso estamos nosotros para eso está la iglesia para enseñar a nuestros hijos a los que a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que conozcan a Dios para que el día que nosotros nos reunamos con nuestros padres cuando vayamos de este mundo haya una generación un remanente fiel para que siga proclamando el nombre de Dios hasta que el Señor venga si el Señor no viene en estos tiempos así es que es muy importante dejarles este legado a nuestros hijos enseñemosle bien la palabra de Dios y que ellos tengan experiencias personales con Dios que ellos se metan con Dios en oración en ayunos para que experimenten lo que es verdaderamente un encuentro con Dios y que se mantenga firme la iglesia porque el día de mañana si el Señor no viene pronto la cosa va a estar peores que ahora hermanos esto va de mal en peor no se va a componer la situación va a ir de mal en peor así es que hay que estar firmes hasta que el Señor venga hermanos vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios si alguien quiere oración se siente débil se siente que a lo mejor se ha ido por ahí por lugares donde no debe de ir y usted quiere que Dios lo ayude pase enfrente y vamos a orar por usted yo sé que todos de un modo u otro a veces le fallamos al Señor y a veces hay cosas que no podemos evitar pero lo bueno es que la gracia de Dios siempre está para levantarnos lo bueno es que reconozcamos hermanos que le fallamos a Dios y eso es lo que Dios quiere que reconozcamos que le fallamos pero no se le haga una costumbre fallarle no se le haga una costumbre fallarle a Dios porque entonces ahí es donde está el peligro cuando creemos que esto no es nada y que Dios no lo toma en cuenta si Dios lo toma en cuenta pero hay que arrepentirse de corazón y que el Señor nos ayude para mantenernos firmes adoremos a Dios mientras oramos Padre Santo gracias Señor si Señor amado tu nos has hablado Señor gracias Padre Santo por tu palabra Señor gracias Señor amado porque tu nos sigues hablando tu sigues tratando con nosotros Señor tú sigues Padre Celestial hablando a tu pueblo la carne es débil pero el espíritu está fuerte Señor sabemos que sin ti nada somos Señor que podamos siempre Padre Santo tomarte en cuenta Señor que no podamos que no ignoremos Señor de que tú estás Señor en medio de nosotros que haya temor que haya temor Señor amado para no hacerlo malo sino que podamos glorificar tu santo nombre Señor ayúdanos Padre ayúdanos Padre Santo con tu santo espíritu a seguir siendo fieles Padre y que te glorifiquemos con nuestro estilo de vida Padre que haya temor Señor que haya temor en nuestros corazones Padre ayúdanos Señor que no nos desviemos a derecha ni izquierda Señor sino que sigamos el camino la verdad y la vida que es Jesucristo Padre ayúdanos Señor para permanecer en tu camino y así llegar hasta la meta Señor gracias Señor si Señor sigan adorando a Dios un rindo mi vida para darte lugar quiero más más de ti quiero más más de ti quiero más más de ti hoy rindo mi vida para darte lugar quiero más más de ti quiero más 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 de ti quiero más más de ti hoy rindo mi vida para darte lugar quiero más 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 de ti quiero más 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 de ti quiero más más de ti más de ti Quiero más, más de ti, quiero más, más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor. Sí, Padre Santo. Gracias, te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, por tu santo espíritu. Gracias, Padre Santo. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, Señor. Padre Santo, te presentamos a decir ahí, Padre. Necesita oración, Señor, porque nos sientes bien, Señor, de salud. Sabemos que tú eres su sanador, Señor. Sana a la Padre, donde quiera que estés, Señor. Sana a la Padre Celestial. Sana a su cuerpo, Señor. Su mente, Señor. Cualquier problema que ella esté pasando, Señor, tú eres su sanador. Tú eres su libertador, Señor. Ayúdala, Padre Santo. Te la presentamos, Señor. Y te pedimos que la ayudes, Señor. Nos unimos a su fe, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. Bendícela, Señor, y sánala. Libertad a la Padre. Ahora, Padre Celestial, nos despedimos, no de tu presencia, pero sí de este lugar, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Guarda nuestro camino, Señor. Y anda a nuestros hogares, los vehículos, Padre. Quita todo tropiezo, todo obstáculo. Y que lleguemos con bien, Señor, a nuestros hogares, Señor. Y descansar en esta noche, el día de mañana, Señor. Que nos levantemos, Señor, fortalecidos. Para ir a nuestros respectivos labores, Señor. Y así, el día de mañana, podemos también glorificarte, Señor. En nuestro estilo de vida, Padre. Con el temor tuyo en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga hacia adelante. Estamos despedidos. Saludense los unos a los otros. El domingo a las cuatro, aquí. Los que puedan llegar a orar. Y a las cinco, empezamos el servicio. Dios le bendiga.